Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy miércoles 2 de marzo del 2022. Estamos bajando esta bonita camioneta Mazda 5 modelo 2012, haciendo una entrega más hasta las puertas de su domicilio. Nos encontramos a un costado de la terminal de observatorio, directamente desde autos, camionetas y tractocamiones Hugo. Una vez más cumpliendo con la confianza que nos brinda el cliente al adquirir sus vehículos en la modalidad de entregas a domicilio, kilómetro 3 de la carretera Jiquilpan-Zaguayo. A continuación unas palabras del nuevo dueño del vehículo para la audiencia. No, pues únicamente decirle que agradecido. Agradecido porque todavía hay confianza para hacer las cosas derechas. Gracias. Muy buenas, muy buenos días. Hasta pronto.